jajaja no quema que broqueando que hey que tal amigos hoy 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 les vamos a grabar un nuevo video este video va a ser de que hoy vamos a limpiar voy a lavar dos de mis tenis dos nikes nomas y ahorita que nos este la banda los voy a grabar si quieren vayanse dando un bonito like vayanse dando un bonito like suscribiendo y ahorita en un ratito mas les sigo grabando nos vemos sigan viendo ok amigos como les decía que vamos vamos a lavar mis tenis ahorita se los voy a enseñar aquí están son esos voy a lavar estos oh estas son mis botas son para los 15 años ahorita se los voy a enseñar es la ropa que tengo ahorita la ropa que se nos quema que ahorita con ese jabón con ese jabón lo voy a lo voy a lavar tengo mi cepillo en mi bote y ahorita les sigo grabando asígueme entonces sigo grabando ok ahorita vamos a pasar a darle las agujetas no se va a pasar estamos a darle las agujetas ahorita las agujetas las agujetas y ahorita vamos a pegar las agujetas las agujetas y ahorita se lo siento yo voy a prepararse mucho lo siento pero ahorita vamos a pegar las agujetas aquí estamos teniendo las agujetas teniendo miren ahorita estamos pegando el jabón y ahorita ahorita es que 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 grabemos esto ahorita lo vamos a todo si se se roba más ahora y ya la la blanca es y ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Quieres aquí? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Lo indica? Amigos, aquí les voy a mandar un saludo para mis tías de Guadalajara a Jalisco Y aquí están, aquí está mi tía Eli, mi tía madrina Y donde está el editor, no lo veo ¿Dónde está el editor? ¿Andamos? Aquí está el editor, aquí está Aquí, aquí, aquí está Ya lo mire No veo toda la people, nomás veo a mi dos A mi tía y a mi madrina Pero no veo toda la people Y aquí les mando saludos Desde, desde Phineas hasta Guadalajara a Jalisco So, nos vemos en otro Nos vemos en otro video Bye Tienen like, compártanlo, suscríbete Y nos vemos hasta la próxima Adiós, bye Adiós, bye Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera Ya él Ves